Música Que tal amigos de Youtube, estas en el canal de Juanky Tutoriales, en este video vamos a ver como resolver el error, el juego está fragmentado en los juegos de PS2, sin embargo hay ocasiones que el OPL no detecta el error, porque está desactivada la opción de detectar el error pero el juego no inicia o más adelante el juego se queda en pantalla negra o no funciona. Solución que es más práctica, cuando usas un dispositivo de almacenamiento de gran capacidad, sin embargo si usas un dispositivo de poco almacenamiento es más recomendable de una vez formatear el dispositivo antes que desfragmentar. Aclarando también que si el programa desfragmentador, detecta poca fragmentación del dispositivo, entonces si es aconsejable hacer uso de lo que aquí se enseñara, sin importar la capacidad del dispositivo. Aclarados estos puntos, comencemos, bien amigos, debo decirles que hay varios programas para desfragmentar los dispositivos de almacenamiento de juegos de PS2, pero hay dos programas desfragmentadores que mejor resultados dan, estos son, el Auslogix Disk Defrag Professional, y el que se llama Desfragler. En mi caso he usado Andos, pero el que corrige el problema más a cabalidad es el desfragler, porque el otro conocido como, Auslogix Disk Defrag Professional, algunas veces no corrige definitivamente el error, y cuando ejecutas el juego siempre da problemas. Ya sería cuestión de que ustedes prueben Andos, y me dejen su opinión en los comentarios del vídeo. Recuerden que la fragmentación de los juegos de PS2, se producen por el hecho de que constantemente borramos y copiamos diferentes archivos o juegos en el dispositivo donde tenemos los juegos de PS2, a como podemos ver en el vídeo, en el que les muestro o ejemplifico como es que nuestra memoria USB, o disco duro externo se va fragmentando, produciéndose baches o saltos en los juegos de PS2. Cuando copiamos un juego de PS2, este no se copia como un todo íntegro, sino que se fracciona en partes, produciendo el error de fragmentación en el OPL PS2, por eso el consejo que yo les doy para evitar este error, es que no vivan borrando archivos que ya estén en el dispositivo, y si lo hacen entonces deben aplicar el proceso de desfragmentación que aquí se explicará en el vídeo, con el programa de Sfragler. A también les quería decir que si juegan por disco duro interno, este error no se produce, al igual que si juegan por el método juegos por cable de red. Entonces serían otras opciones que tienen para evitar este problema de la fragmentación de los juegos de PS2. En mi caso he de decirles que yo no sufro de este problema, porque juego por el método cable de red, el cual consiste en configurar una interconexión entre la PC y el PS2. Aquí en mi canal encontrarán vídeos explicando el proceso en caso que les interese saber cómo es que funciona esto de los juegos por cable de red. Bien amigos, ahora que nuestra memoria debe estar totalmente fragmentada por el hecho de haber estado borrando y metiendo archivos y juegos de PS2, procederemos a ejecutar el programa desfragmentador, el llamado desfragler, que como les decía antes, es el más recomendable, según las opiniones que me han dado varios usuarios de PS2, y que, con este programa, es que han obtenido mejores resultados para corregir errores en los juegos de PS2. Bien, ejecutamos el programa, previamente recuerden deben conectar el dispositivo USB. Y nos cargará esta ventana donde podemos ver las unidades que posee nuestra PC, en mi caso desfragmentaré una USB de 16 GB. La señalamos, estando aquí, pueden ustedes dar a analizar todo el dispositivo. O pueden dar en, rendimiento de la unidad para que le muestre los archivos o juegos que están fragmentados. En mi caso le voy a dar en la opción analizar todo el dispositivo. Y como pueden ver está totalmente fragmentada. Cuando ustedes vean esta gran cantidad de cuadros rojos, significa que el proceso de desfragmentación será muy tardado. Es en estos casos que yo aconsejo que en caso que sea un dispositivo de poco almacenamiento, resulta mejor y más efectivo formatear todo el dispositivo. Pero si el dispositivo tiene varios juegos, o que siendo pequeño no tenga tantos cuadros rojos, en ese caso si recomiendo usar este programa para desfragmentar. Bien, una vez que demos en la opción analizar, se nos mostrará los puntos o cuadros rojos, lo que nos indica el estado de fragmentación que presenta este dispositivo. Lo que significa, que si nosotros conectamos este dispositivo en la PS2 en el OPL, inmediatamente nos detectará el error, que el juego está fragmentado. Eso si tenemos activado en los ajustes del OPL, la opción detectar si el juego está fragmentado. En caso que no tengamos activada esta opción, el programa OPL intentará ejecutar el juego, pero seguramente el juego no arrancara, o nos mostrara una pantalla negra, o se quedara pegado en cualquier momento. Es aquí donde cobre importancia este programa, ya que nos evitará este error en nuestros juegos de PS2. Bien, una vez que ha completado el análisis del dispositivo, ya podemos dar en la opción desfragmentar todo el dispositivo, o podemos dar en la opción desfragmentar los archivos seleccionados. Los que sabremos si damos en la opción, mostrar archivos. Bien amigos, una vez que termine el proceso de desfragmentación, que como les dije antes, este es un proceso bastante lento, por eso tuve que cortar el vídeo, porque en verdad les digo, tarda mucho, pero es un proceso efectivo. Al finalizar este proceso, podemos ver que ya el programa dice que tiene 0% de fragmentación, y también que no hay ningún archivo fragmentado, con lo cual podemos estar satisfecho una vez que conectemos el dispositivo en el OPL, seguramente el error de fragmentación desaparecerá. Recuerden lo que les dije antes, este proceso será rápido solo si los puntos rojos que muestra al hacer el análisis estos son pocos, pero si son muchos este proceso será muy lento. Ah, también les quería mostrar que este programa trae la opción para desfragmentar un archivo, o incluso una sola carpeta, opción que la encontramos aquí, con lo cual solamente debemos localizar el archivo o la carpeta de los juegos de PS2, con lo cual pienso que el proceso sería más ágil y rápido. Bien amigos, ya solo nos queda ir a probar en nuestra PS2, específicamente en el OPL, en mi caso ejecuto una versión del OPL actualizada. Bien ejecutamos el OPL 9.4, y como pueden ver nos carga a la lista de juegos. OPL 9.4, recuerden tener activada la opción, chequear en la USB, la fragmentación del juego, la que dejaran a como se ve en el vídeo. Por cuestiones de tiempo solo testaré un juego, pero como les dije antes, si el desfragmentador desfragler no detecta archivos o juegos fragmentados, seguramente OpenPS 2 Loader tampoco lo hará. Bien, aquí les dejo un corto de un juego, ustedes seguramente sabrán de qué se trata. Y como ? ¿Y como lo hará un corto de un momento, Bien amigos con esto ya hemos terminado el video. No me queda más que agradecer su atención, y no olvides en suscribirte al canal de Juanqui Tutoriales, nos escuchamos en otro tutorial más, chao.